Una nueva hora informativa y, Ivana, arrancamos con una entrevista al Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matios. ¿Cómo está, Ministro? Muy buenos días. Muy buenos días, Omar. Muchas gracias por la invitación. Ministro, gracias a usted queríamos hablar un poco de los anuncios de la Presidenta Dina Boluarte en materia de turismo, también incluso de comercio exterior. Pero quizás sea momento, hoy lunes 31 de julio, de hacer un balance. ¿Qué tal fue el fin de semana largo? ¿Qué tal han sido los feriados en cuanto al turismo? Recordamos, son fechas muy importantes las fiestas de mitad de año porque hay o había mucho turismo interno. No sé si tengan un primer balance ya hoy lunes. Sí, mira, si bien te puedo reconfirmar un poco las cifras. Hemos seguido un poco al milímetro de la evolución. Ha sido bastante positivo. Creo que estamos superando el millón cuatrocientos mil visitantes en todo el país, considerando extranjeros, locales, turismo de cercanía y turismo en toda la región del país. Y eso significa un movimiento económico cercano a los ciento ochenta millones de dólares, lo cual es un resultado bastante interesante. Significa un poco una recuperación de confianza y un punto de atención particular que tuvo algunas incomodidades al inicio del fin de semana fue Cusco. Y yo estaba en contacto anoche con prensa de Cusco y con la Cámara de Comercio y con el gobierno regional y el resultado ha sido estupendo en términos que ha habido sobremanda. De repente debo corregir el término estupendo porque sobremanda también genera algunas incomodidades, subieron colas, subieron algunas incomodidades al inicio del fin de semana que logramos corregir con rapidez el Ministerio de Cultura, del Ministerio de Comercio y Turismo, pero en términos económicos y en términos de lo que siente la población ahí, es que volvió el flujo turístico como siempre solía estar en el sur del país y en el resto del país también, porque tengo alguna información de Ucayali, de Chachapoyas, del norte del país, los resultados han ido bastante bien afortunadamente, ¿no? Y ministro, buenos días, Joana Castro lo saluda. ¿Qué se va a hacer en los próximos meses para poder incrementar las cifras de turismo receptivo y de turismo interno, que son justamente los que van moviendo todo lo que se necesita para la llegada en nuestro país? ¿Nos referimos al movimiento también que esto genera económicamente? Sí, correcto Iván. Es importante lo que menciona porque obviamente, si bien es absolutamente relevante este fin de semana porque es el icónico de todo el año, lo importante es que se mantenga ese flujo hacia adelante. Entonces, ahí hay varias cosas. Uno, corresponde a los esfuerzos promocionales en el exterior fundamentalmente para dar una imagen de tranquilidad, seguridad y control, que creo que esto se ha visto en estas semanas un poco movidas, que ha habido una seguridad y tranquilidad para cualquier turista que ha venido al Perú en cualquier punto del país. Y eso es absolutamente relevante. Luego vienen las campañas específicas para vender destinos. En este caso, este resultado que le he comentado a Omar, es producto que se llevó a un acuerdo con más de 300 operadores turísticos en todo el país, en las 25 regiones, y eso permitió paquetes promocionales desde 25 a 30 soles hasta cerca de 2.000, en todo ese rango. Desde un mediodía en Abangá y hasta un paquete por vía aérea en el Cusco con visito Urbamba. En ese rango abierto han habido muchísimas promociones bastante atractivas. Eso quiere decir que el esfuerzo ha venido del sector público, por supuesto acompañado, y más que acompañado, liderado por la actividad privada también. Entonces, ese mismo esfuerzo se está manteniendo hacia adelante y por eso tenemos una proyección de crecimiento del turismo del exterior de un 10.5% al cierre del año y del turismo interno de cerca de 25%. Nos encantaría que las cifras todavía fueran mayores, que creo que igual son alentadoras, pero si me permitiera resumirlo en este día, que 2023 va a ser un año de reactivación moderada del turismo, y 2024, si no cometemos errores y mantenemos la tranquilidad y el punche promocional afuera, va a ser un año bastante bueno para el turismo y comercio exterior en el país. En tanto, ministro, entiendo que como parte de las medidas que se están dando para apoyar a un sector que ha sido muy golpeado, hay que recordarlo, por la pandemia, por los conflictos sociales, la imagen negativa desde el exterior, entiendo que se va a entregar un bono, y esto es importante, un bono a guías turísticos, un bono de 800 soles. ¿Esto es así? ¿Desde cuándo? ¿Qué características tienen que cumplir las personas que vayan a recibir este bono? Sí, eso ha sido bastante importante porque yo he estado en visita a distintas zonas del país y la verdad que algunas reuniones bastante difíciles con los guías turísticos en Arequipa y en Busco y sentían que se había apoyado con el punche de turismo y con toda la reactivación a casi todos los operadores menos a los guías. Pero los guías decían, oye, nosotros somos parte del sistema y no nos han considerado, hicimos un ejercicio y al final, con un respaldo, por supuesto, del Ministerio de Economía, se aprobó, ya está absolutamente aprobado y se va a asignar este bono de 800 soles a la guía turística. Los guías están empadronados. Evidentemente apostamos al guía formal porque también recordemos que si el país es informal, en turismo la informalidad es aún mayor y en los guías turísticos también tenemos eso, pero tenemos guías empadronados que han hecho un gran esfuerzo y que han sobrevivido literalmente, tal como lo menciona Somar, fueron de los más golpeados, han sobrevivido este lapso y esa ayuda les ha caído más que bien, y ahí he estado en contacto con ellos. ¿Cuántos guías son? ¿Ya se entregó el bono o se va a entregar el bono? No, ha sido aprobado, es solo que en el transcurso de los siguientes días, los primeros días de agosto, comienzan las entregas, pero eso es absolutamente confirmado, ya se anunció, ya está reglamentado, eso es un hecho. ¿Pues solo el número, cuántos son? En realidad tenemos padrones de distintos puntos del país, no tengo el número exacto en la cabeza porque está viéndolo un poco por regiones, pero digamos, el reclamo principal es que siendo numerosos en varios puntos, habían cambiado su actividad, incluso algunos estaban teniendo alguna bodega y alguna actividad informal, taxi, simplemente porque lo habían abandonado, y si son miles, no me atrevo a decir tu número exacto porque tengo los números cruzados en todas las visitas que ha tenido en el país, pero si es una aprobación que les ha caído bastante bien, obviamente siempre hay una expectativa que fuera un número mayor, pero es un país que tiene recursos limitados para necesidades ilimitadas, entonces tenemos que moderar un poco lo que se puede hacer, ¿no? Y ministro, digamos que hay un tema que necesita una solución, nos referimos a lo que pasa en Machu Picchu, que lo hemos conocido sobre todo en los últimos días por las largas colas, por la incomodidad, y el referente de nuestro país, tanto en turistas nacionales como extranjeros, ¿de quién depende, digamos, ya sea la ampliación, el mejoramiento de los horarios, o lo que se requiera en Machu Picchu para que no se den casos como estos, o solo se vaya a lo que planteaba, por ejemplo, Canatur, ¿no?, que era una venta solo de manera online, digital. Sí, correcto, Iván. Ese ha sido un punto que, créeme, ha sido un dolor de cabeza hace tres días. Hemos estado en ese trabajo de la mano con cultura hasta las doce y cuarto de la noche en que finalmente sacamos un comunicado que fue publicado a las seis y media de la mañana del día siguiente. Se comunicó inmediatamente un ordenamiento para, vía turnos, permitir ese acceso. Evidentemente tratamos de hablar con los privados también para ofrecer alternativas a esa gente que está en cola y que no le podía decir hoy estar en cola, encima le pides el pasaporte, se lo entregas a una comisaría. Sonaba malísimo, digamos. Lo bueno de esa situación mala es que es un tema de sobredemanda, es decir, vino mucho más gente de la prevista. Pero el punto crítico es lo que tú señalas, hay que corregirlo, se actuó de la manera, créeme, más rápida posible. Eso ha sido el transcurso del día y ya son perdidos en la fecha, creo que fue viernes, y fue publicado el sábado muy temprano en la mañana, y se dio ese ordenamiento además de los registros en línea para permitir un ordenamiento mejor. Ahora, más allá de ese punto que fue corregido y gracias a Dios se restableció el orden hacia adelante, el tema es corregirlo a futuro, porque lo que estamos haciendo es lo siguiente. Nosotros, como Promperú y Mincentur, trabajamos la convocatoria de los turistas y trabajamos también en seguridad turística e inversión en infraestructura. Le corresponde al Ministerio de Cultura el tema de lo que es el aforo. Eso no significa pasar la pelota, hemos trabajado muy cercanos a Cultura para la solución de ese problema y tenemos que trabajar hacia adelante. ¿En qué consiste ese trabajar hacia adelante? En ver cómo se puede lograr ampliar el aforo y dañar el patrimonio cultural. A veces se piensa que es una rivalidad, que cultura protege el patrimonio, que nosotros somos los comerciantes, que traemos a la gente. No es así, o sea, trabajamos articulados y sí hay forma de hacerlo, porque se tiene un tope de visitantes a Machu Picchu, que es 4.044. Pero este es un 4.044 en simultáneo. Por lo tanto, si tú estableces, por ejemplo, este sistema de brazaletes que operan en un montón de partes en el mundo, te dan turnos. Entonces tú entras por dos horas, dos horas y media, y luego viene otro turno. Y se te enciende el brazalete y hay guías que te van facilitando la salida y entra el siguiente turno. Lo que no debemos permitir es que haya más de ese número en simultáneo porque puede generar un daño al patrimonio. Y ahora, ministro, una pregunta. ¿Esta intención o estos constantes pedidos de ampliar los horarios, de ampliar el aforo, tendría, digamos, algún tipo de implicancia con la UNESCO? ¿Esto que tenemos entendido son ellos también quienes ponen un límite para proteger esta maravilla del mundo? No es la maravilla también, por supuesto. Absolutamente. A ver, una precisión ahí, Giovanna, de lo que ha dicho es muy importante y solamente aclarar que Machu Picchu no solamente mueve la aguja del turismo para Perú, sino para Sudamérica. Es absolutamente relevante, absolutamente relevante. Hay muchos turistas que vienen a Machu Picchu y luego otro vecino de América Latina. Entonces, bien importante el tema. Entonces, sí, hay una conexión con UNESCO permanente a través del Ministerio de Cultura y sí tenemos los parámetros claros. Uno es ese, digamos, no permitir que en simultáneo haya una población mayor y además hay mucho cuidado hasta en la propia vestimenta y los zapatos. Hay gente que entra con zapatos, con punta de acero, no se le permite y hay un reglamento al respecto. Y obviamente somos rigurosos. A veces se genera la incomodidad y que vienen traqueros que tienen ese tipo de calzados y no lo dejan centrar y se molestan por el tema, pero en realidad ese es un rigor que tiene que existir ahí y UNESCO lo establece también. Entonces, la conversa es con ellos para tratar de que cualquier ampliación del aforo venga aprobado, obviamente, por ellos, de tal manera que no haya un daño en absoluto al patrimonio cultural del mundo que es Machu Picchu. Y lo propio concuerde en la que otra región, ¿no? Ahora, ministro, sobre ese mismo punto, porque la semana pasada tuvimos llamadas a rotafono de R.U.P. sobre la venta de entradas para Machu Picchu, ventas que se están haciendo presenciales, es decir, estas mil entradas que se ponen a disposición, entendemos, todos los días, la gente hacía largas colas desde las 2 de la mañana, la persona que estaba en el puesto 30 no llegó a recibir las entradas y se generó el malestar. No es una mala imagen, además, que se da para otros turistas, porque uno dice, oye, no hay entradas, voy, hago cola, dicen que hay mil, no las ponen a la venta. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó ahí? Agradezco ahí tu pregunta, porque cuando lees sobre demanda parecería que estoy minimizando el problema, y no, porque pasa lo que tú dices, lo peor que puede suceder es esa insatisfacción del turista, haciendo cola de horas, pidiendo el pasaporte, tal. Hubo claramente, lo que dije al principio, un problema de sobre demanda es decir, vino mucho más gente a la prevista, y obviamente, al no tener el tema sistematizado, el tema de hacer colas presenciales en un Machu Picchu o en flujo de gente que tiene, no puede permanecer así. Ahora que estamos pensando en ampliar el aforo, progresivamente y articulado con Cultura y con UNESCO, ese tema se tiene que mejorar. Se ha corregido para el fin de semana, que era fundamental para que el tema pueda fluir, se llevó a acuerdos con los privados, donde incluso se les ofreció algunos circuitos alternativos locales, de tal manera que le espera no sea de mano y tal, pero el tema es corregirlo a futuro, y si estamos pensando en crecer, y lo vamos a hacer, porque acuérdense lo que hemos conversado en algún momento, del efecto Transformers, de los foros grandes como el Foro APEC, el Foro de Turismo y el Foro de Minería, que vienen los tres años siguientes, va a venir una afluencia mayor. Estamos trabajando mucho en eso, y si a la par no trabajamos en cómo le generamos una oferta que permita que se vayan absolutamente satisfechos, y si refiriendo a Machu Picchu como la mejor experiencia del mundo, perdemos. Entonces yo admito, ese es un tema que ha sido delicado, nos ha tenido un dolor de cabeza en esos días, gracias a dos, se corrigió para ahora, y la idea es corregirlo de manera permanente hacia adelante. Perfecto, muchas gracias Ministro Juan Carlos Matthews, Ministro de Comercio Exterior y Turismo, que ha estado con nosotros, es momento de irnos a una nueva pausa, volvemos.